Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de jueves 11 de septiembre. Hasta las 4 de la tarde, los militantes de la coordinadora despejaron, levantaron el sitio en la Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro. Estuvieron ahí 72 horas, 3 días. Informaron que levantaban el bloqueo después de que el gobierno federal les entregara las leyes secundarias que dijeron van a revisar letra por letra, es decir, las leyes secundarias de la reforma educativa las van a revisar los integrantes de la coordinadora y no los diputados. A los diputados ya se les entregará hecha, por cierto, en la Cámara de Diputados y en sincronización con la misma coordinadora, pues ni siquiera han dictaminado las iniciativas de estas leyes secundarias. El vicepresidente, digo, hoy se reventó, por supuesto, la sesión de la Cámara de Diputados, se impidió que se aprobaran las leyes secundarias de la reforma constitucional en el tema educativo que estaba previsto como plazo último, fatal, legal, hoy. Y nadie se preocupó, se violó el plazo legal y ya vemos como si hay excepciones al principio de que nada fuera de la ley ni nadie por encima de la ley. La coordinadora sí y los diputados también. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, el panista Marco Adame, me dijo que era una privación ilegal de la libertad del que los hayan sitiado y retenido ahí y una violación al Estado del Derecho. Por la mañana el presidente López Obrador rechazó que la coordinadora lo presionara y reveló que había sido él, él fue quien dijo, el que ofreció a la coordinadora lo que se llaman plazas automáticas para normalistas sin ser evaluados, es decir, que saliendo de la normal tienen su plaza en automático sin haber sido evaluados como era antes de la reforma anterior. Por la tarde defendió los acuerdos con la coordinadora y sobre el bloqueo San Lázaro dijo el presidente, lo voy a leer, ¿están respetando a los maestros porque en democracia tiene que haber pluralidad? O sea, bloquear y sitiar la Cámara de Diputados e impedir que el Congreso sesione es una expresión de pluralidad. El titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, hizo hoy esta declaración. En la pasada administración, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no dejaron piedra sin labrar, no dejaron piedra sin labrar, refiriéndose a la corrupción. ¿Qué anuncia esto? Una investigación en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sexenio pasado. Rosario Robles seguirá en la cárcel. Un juez federal rechazó frenar su proceso penal. También le informa usted que el Senado exige, el Senado exige la renuncia de José Manuel Mireles, este que habló de las mujeres, ya ni lo quiero citar, me da vergüenza así, que es su delegado, que en realidad es el delegado general del ISTE en Michoacán, porque no hay delegado, él es el jefe federal del ISTE en Michoacán. El Instituto Nacional de la Mujer y la CONAPRED rechazaron sus disculpas. Hablando de hospitales, acaban de separar a la directora del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social. Su nombre, María de Jesús Nambolusio. ¿Por qué la separaron del cargo de subdirectora del Instituto de Oncología del Centro Médico Nacional? Por lo siguiente, porque se reveló un audio en el que la subdirectora le dice que se vaya a morir a su casa, al referirse a un paciente, que se vaya a morir a su casa. Asesinan en Acapulco al fotógrafo Eric Castillo, lo confundí, asesinan en Acapulco a Eric Castillo, lo asesinaron en la zona Diamante. En un intento de asalto estaba frente a un oxo y al salir para asaltarlo lo mataron. Trabajaba para Discovery Channel y formó parte de la plantilla de producción de Roma. El representante permanente de México ante las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, advirtió hoy que sin la paz no hay progreso posible. Habló en el marco de la recepción del informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que ha iniciado ya su mes más importante. Empieza la Asamblea General. Por México no va a ir el presidente López Obrador a hablar a las Naciones Unidas. Lo hará en su representación el canciller Marcelo Ebrard. Quiero decirle que el Seguro Social informó lo siguiente y ojo con esto. En agosto se crearon 36,600 empleos formales. 36,600. Esto es 68% menos que los 114,000 puestos creados en agosto del año pasado. Y también le voy a dar esta cifra. En el periodo de enero-agosto de este año se crearon 342,645 empleos. 46% menos que en el mismo periodo enero-agosto del año pasado cuando se crearon 645,000 puestos de trabajo. Es decir, 342,000 nuevos empleos enero-agosto de este gobierno. Y estoy hablando de 645,000 en este mismo lapso. Enero-agosto del año pasado. Este año 342,000. El año pasado 645,000. Pemex terminó de colocar deuda por 7,500 millones de dólares en el mercado internacional. Y le digo que Verónica Castro anunció hoy que se retira de la vida pública, que se retira del teatro, de la actuación, de la televisión, de todo lo que tenga que ver con la actuación. Dijo que está agotada de tanto mal. Y yo le digo, con todo respeto a Verónica Castro, que el mal no la puede vencer porque ella es más fuerte. En este momento el dólar interbancario se vende en 1943 y en Ventanilla se está vendiendo en 1973. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com. Y usted, usted está informado. Gracias.